No puedo morar Siento que me mira Siento que me besa Como lo hiciste ayer Como fuiste capaz De abandonarme Si juraste amarme Toda la vida Y toda la eternidad Mi aroma Como es la vida Primero nos dio Después nos separó Ya lo comprendí La vida es la ilusión Mira mi amor Vive tu vida Víbelo como pueda Disculpame si puedes Lo único que te deseo Es tuya felicidad No puedo creer No puedo creer No puedo entender Se me cante cosas Se posicionó En tu corazón Mirá no va Como es la vida Primero nos dio Víbelo como pueda Disculpame si puedes Lo único que te deseo Es tuya felicidad Amén No puedo creer